¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se les da algo? Sí, de hecho tenemos Mi compañero tiene ¿Cuántas canciones inéditas? Tenemos inéditas alrededor de unas 130 Pero no hemos manejado Lo inédito Por el área en la que nos movemos Que tienes que ser comercial Un proyecto original Hemos tenido la idea Pero siempre por presentaciones Por lugares, por fechas, por trabajo Continuamos con nuestra labor De hacer covers Pero sí está dentro de nuestros planes O sea, hacerlo original Ahorita les compartimos Pero cuando están En el antro o en algún evento ¿Sí tocan alguna canción propia? Claro, claro, las compartimos De hecho hay muchas que ya se saben Conocidas de nosotros Los clientes más frecuentes Sí, pero si vas a un antro Como tal, de repente avientas algo inédito Y se quedan como que ¿Qué es esto? ¿Quién la canta? Y si no aplaudan y no bailan Ahora no volvemos a hacer eso No, no, no ¿Tienes ha sucedido eso? Sí, claro Sí, sí, sí De repente Claro, en todos los bares Te exigen cierto estilo Un cierto ritmo Sí Hay cosas que no puedes suplir Como Toca música disco Toca rock O sea, sí toco rock Pero no va a sonar como rock Porque es una guitarra acústica Sí Entonces sí Oye, qué bonita está la balada No era balada Era la prendida de la noche Imagínate las baladas No pueden tocar una de McAnthony No, pues sí está difícil Nos faltan como 50 músicos más Y ya la hicimos Sí, está muy complicado Muy, muy complicado Entre dos Sí está difícil Pero, o sea, sí sale Sí sale Sí, sí, claro Hemos hecho de todo tipo de mezclas Bendito Dios Sí Y de todas se las De todas, sí Se las compra Los aplaudan Sí, bendito Dios Nos aplaudan más los chistes Estamos pensando en dedicarnos No sea a payasos O a... Fue muy fuerte Sí Porque de verdad nos subimos Empezamos a Pues a bromear, ¿no? Este, de plano A veces entre él y yo Y la gente Este... Le agrada esa parte Sí, le agrada mucho Risa y risa Y, oye, pues deberíamos De comprarnos unas narices Y unos zapatotes, ¿no? Así como ustedes Me voy enterando Que ya quieren incursionar En la comedia Yo no estaba entera Ya los estoy vendiendo En los shows Sí, sí Sí Hacerlo más didáctico Sí Ya tenías contrataciones Y ya, a menos ya no te cuento Ya saco tarjetas Desfrazadas Y por eso cuando dijo De que ya nos pedían Una imagen Dije que se está mal Ya me vi Ya me vi Así es Oigan, pues que bueno Chicos Que bueno Que han Llevado a cabo Tantos cambios A beneficio ¿Verdad? Sí, claro Que han sido Mejora Más bien dicho Y este Y se oye Bueno, yo he tenido La oportunidad Oír música acústica 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 de cover Y ya hay Mucha gente Haciendo esto También ¿Verdad? Sí De hecho Los grandes compositores A veces de banda De rock Casi todos Lo sacan así En versión acústica Y luego ya lo llevan Es la creación Es la creación de la canción La creación, sí O es en piano O es en guitarra Así es Y nosotros tratamos De acoplar Todo eso que hacen Y mantenerlo Como Como recién Muy audible Sí No como que es la composición Y la escondes Y lo sacas ya en banda Que se siga manteniendo Lo que hizo el compositor El autor Pero si No sacan las canciones Así como Con la banda Con los 50 elementos No Siempre se saca así En guitarra O en piano Tiene fijación Con los 50 elementos Sí Con los 50 elementos Con Mar Cantor Y contestaste 50 también Es lo que nos falta Yo siempre pensé Que sacaban la canción Directa En el mundo Sí La banda El autor Te la daba Y ya Todos modos ensayar Y ya No Siempre es la versión Sí Se va adaptando Sí Siempre es acústico Y luego ya se va De hecho Así como es la virtud La del autor Hacer la guitarra Es la virtud De los músicos Hacer la transformación Para que te pegue todavía más A la gente Que le gusta mucho el género En este caso banda O fusión latina Que es lo que hace Mar Cantor Está muy interesante Sí Y de ¿Cuál es Alguna canción Que es la Típica Que siempre les piden En los eventos Pues ahorita La que Siempre las que están sonando Las de moda Como ahorita Lo de Cris Enodal Ariel Camacho Sí Te metiste Sí Generalmente Todo lo que está sonando En la radio Es lo que más nos piden Ya pasó el tiempo Y ya nos lo piden Ya nos piden Otras naves Así es Así es Hay muchas canciones Que se quedan Y se vuelven clásicas Las marcamos Con el género De lo que hacemos Pero hay muchas Que sí Las hemos tocado Y han pasado inadvertidas O sea Las disfrutan en ese momento Las cantan Y después siguen Con lo nuevo Con lo nuevo Ya no los vuelven a pedir Ya se vuelve bien selectivo El tipo de personas Que no las piden Pero bien esporádicamente No tan frecuente Así es Fíjate que yo no había oído Ese género Hasta que ustedes vinieron Y ya me in la tarea Y no soy muy nada De la banda Pero me he dado cuenta Que hay muchas canciones De banda Así Tocadas en acústico Ahí sí Y se oyen bien padres La letra es muy bonita Sí Nada más que el ruidazo De la banda Ahí no lo aprecias Exacto No lo aprecias Exacto Así es Pero No lo percibes Pero sí está Está muy padre Bueno amigos Este va bien rápido el tiempo Vamos a un corte Y regresamos Continuamos con el tema Que tenemos para ustedes hoy Aquí con el dueto Pobre diablo Siga con nosotros En Desprésate Dios amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me hiciste creer Me hiciste creer Me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo Yo fui a nada Yo fui a nada Que te quiero Y me quedo mal, que de mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía, adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre, y sin marcha atrás, porque sería fatal, adiós amor, yo vi de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, no me duele perderte, decidiré olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste. Sí, te digo, y es de banda, ¿no? Sí, es de banda, así la sacó él y luego ya posteriormente la fueron arreglando, sí, así es. Es música que puedes estar escuchando horas y horas y horas. Sí, de hecho sí. Pero son letras bien bonitas. Así es, son letras que no apreciamos con el ruido suave, pero así, así se aprecia. La gente quiere bailar. No le interesa mucho lo que... Otros prefieren los ruidos, exactamente. Sí, verdad, sí, verdad. Bueno, oiga muchachos, en los bares aquí en Monterrey, como está la ciudad con la inseguridad y todo, si no tienen problema para que la gente asista yendo constantemente a los bares, o si ha bajado un poquito la influencia de la gente. Pues no, no, fíjate que ahorita, este, bendito Dios, está todo bien. Digo, de repente, sí hay en algunos, sí, ciertos bares donde sí está un poquito más difícil, pero sí andamos en bares donde sí está muy tranquilo, ¿no? En San Pedro y todo esto. Está relativamente tan tranquilo. Este, y bueno, están abiertos a todo tipo de ventas. De todo tipo. De todo tipo. Actualmente, ¿en dónde, en qué bares está? Estamos en Huazanga, en San Pedro, en el Vídeo de San Nicolás. Les comentaba que ahorita la zona principal de nosotros es San Pedro. Sí. En cuanto a ventas, en cuanto a lugares. Ok. Exacto. Sí, pues sí. Sí, es como que la gente de San Pedro sí le gusta un poquito más este género. Sí. Es más selectiva en cuanto a lo que comentas del auditivo, de disfrutar la canción, de oírla, tanto la música como la voz. Eso es bien importante para muchos. Y a muchos pues, ¿cuál les gusta el ruido? Ya nos vamos a San Nicolás y nos ponemos sombrero y botas y salamos muy bien. Sí, es que es 100% norteño así. Sí, en San Nicolás. Eso se vuelve a veces divertido porque no repites canciones. Te vas a San Nicolás y ya sabes que es norteño. Te vas a San Pedro y eso es bailada pop. Sí. Te vas a las fiestas y ya tocas de todo. Acabamos con Vicente Fernández. Sí, sí, yo. Y nunca falta el típico invitado que diga, yo quiero ganar con ustedes. Sí, sí, se sube. Y a veces no le encuentras el ritmo y estás ahí batallando. No, no, el ritmo no queda el tono. Sí, sí. Sí, sí. Que aquí mi compadre nada más tardaría. Sí, no, no. Sí, no. Hay personas que sí nos encontramos que se suben hoy, pero más, bueno, ya no queremos cantar, ¿no? Ya nos quedamos diciendo, ¿qué canta otra? ¿Cuál más se sabe? Sí, sí. Hay personas con mucho, mucho talento. No sé, la verdad, de repente, pues, no se les da o... Y hay personas con nada, no, 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 no. Y ni peor, ¿creen que lo tienen? Ah, no, eso sí, la seguridad. Ahí la actitud es envidiable, envidiable. No se quieren bajar, no quieren saltar el micrófono. Así es. Y no falta el adulador, ¿verdad? Enfrente de... Te la volaste, increíble. No, me le den mucho, por favor. Todavía no recuerdo. La novia y la novia. Y no falta el celular. Ya nomás le ponen el celular a grabar. Y estaba a nivel, digamos, las jovenas. Pero nada, es muy padre compartir con tanta gente. De todo tipo de estatus sociales, muy padre, muy, muy padre. Oye, si nosotros íbamos a un cantavario de un chico que se subía, siempre cantaba súper mal. Pero súper mal. O sea, no es que es súper bien. Pero esta es una actitud así, de que... Con mucha seguridad de la profesora, pero al final siempre decía, siempre era concurso de canto, y él siempre decía, canté como nunca y perdí como siempre. Porque no le daban ni un punto, ni un punto le daban. Sí, sí, hay mucha gente así. No, por la actitud es lo importante y no dejar de creer lo que haces. Es que la verdad es que la gente va... De repente los que se suben así, los cantabares y todo, van a divertirse. Y la verdad es que el que está ahí, que todos empiezan, ándale que canten, y no quiere cantar, cuidado con eso. Eso sí canta. Eso sí canta muy bien. Que se resumen toda la noche y se suben hasta el final. Sí. Pues otra canción. Ah, claro, dice... Una mitad. ¿Sí? No, una mitad. Oye, esa es su inspiración. Ella prometió volverme a hablar cuando partió. Un suspiro y un adiós separaban la ilusión. Esa tarde que se fue, la tristeza me abrazó, la promesa, una sonrisa y el adiós. Ella me dijo, ella me dijo que me llamaría, llevo aquí ya tres días. Y él con su voz, llegan al teléfono. Ahí quedaron mis ilusiones, junto a ella tres canciones, y la promesa de escuchar su voz. Nunca imaginó lo que al colgarme se me sedió, sentado en el sillón, escribiendo esta canción. Ella me dijo, ella me dijo, ella me dijo que me llamaría, llevo aquí ya diez días, y no escucho su voz. Nunca me llamaría, llevo aquí ya tres días, y no escucho su voz. Nunca me llamaría, llevo aquí ya tres días, y no escucho su voz. Me di vuelo, sí, claro. Me di vuelo, sí, claro. Me di vuelo, sí, claro. Así es. De hecho, en las borrachas como que casi todos suelen hacer eso. Convidencia. 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 Bueno, nos divertimos. Es que se aprende, se aprende a ver, se está descomponiendo. Sí. Bueno, chicos, la vez pasada nos compartían que había eventos así como a beneficio que apoyaban. ¿Sigue con esa labor? Pues así es, este, a veces, por los tiempos o por los eventos, pues a veces no podemos estar en todos, pero casi siempre donde nos piden, sí, sí queremos, y hacemos todo por el sistema. Esto es bien importante para nosotros. Sí. Esto es algo que ya tenemos como regla casi con nosotros. Sí. Pues qué bueno. Por ahí les encargamos esta venta. Por ahí de cualquier evento de una ficción, si nos ponemos. Ya que se cae por ahora la promoción, compadre, por favor. Ay, si se les ofrece algo si quieren poner una cancióncita. Ahorita que ahora vamos a estar tocando una. Compadre, por favor. Bueno, pues vamos a un corte, chicos. Iremos a un corte comercial y regresamos aquí con rato a su programa Esprésate en Voces Online Radio.com. Escucha Voces, siente emociones. Saludos del pobre diablo. Saludos, saludos, porque nos están grabando. Nos están transmitiendo en vivo para que lo compartan. ¿Cómo les ha ido a ustedes en sus programas? ¿Todo bien? Esperamos que ustedes nos compartan. No, claro que sí. ¿Hemos avanzado? Sí, con todo gusto. No, 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 claro que avanzan. Me gusta mucho como entrevista. ¿El chavo que estaba la vez pasada? Ah, Mauricio. Fue su despedida del niño, ¿no? Ah, sí. Es el día, ¿no te acuerdas? Sí, es el día. Fue su despedida. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya no vamos a hablar. ¿Por qué dijo la palabra borrachero al programa? Sí. ¡Ah! Bueno, Mauricio. Buenas tardes, que la pasen bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Seguramente van a estar bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! No tenía edad. No tenía edad, como dice la canción. No tiene edad. Sí, no tiene edad. ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, está bárbaro. No, me parece genial. Me gusta mucho como nos entrevistan, en serio. Sí. Sí, está muy padre. Qué bueno que les guste. Muy padre. Sí, sí, ahí vamos. Ahí vamos también. Sí, pues tenemos que ser así como relax. Sí. Sí. Bueno, regresamos aquí en vocesonlineradio.com. Estamos en el programa Exprésate y continuamos con el dueto, este, pobre diablo. Bueno, este, ¿cuál es su artista o algún, este, pues sí, artista, grupo, lo que sea que ustedes admiren de alguna manera por su música? Sí. Yo, Pipo y Marily Sant. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No estaba grabándola. Dígame que no estábamos al aire. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, este, digo, tenemos cada quien como que... A mí me gusta mucho Edgar Roseransky. Sí. La manera de componer. La manera de componer, hijo. En lo de las bandas, pues también, todo lo que es MS, algunos compositores, ya este, ¿cómo? Cuita el agua. Cuitlavera. Cuitlavera. Este, bueno, pues por ahí varios, sí. Pero así como que uno en general, no. Yo sé mucho seguir compositores, me gusta mucho. Siempre llegar al fondo de las canciones, sí. Porque normalmente las he escuchado en el género rock, banda, pop. Pero cuando te vas directamente, como nació la canción, a veces está mucho mejor que la que formaron, sí. Entonces, me gusta mucho rebuscar y encontrar y conocer y aprender todos esos géneros. Sí, de verdad, somos como que... Muy versátiles. Muy versátiles. Sí, sí. Tenemos de todos los grupos, desde Ramón Ayala hasta Metallica, por allá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, así de verdad. Sí, sí, somos como que tenemos mucha, mucha música, ¿no? No, estamos generalizados en algún, en algún género. Porque es lo que hacemos en realidad, estamos en todos los géneros. Ok. Pero si hay alguna, una canción que les gusta mucho. Mucho. Que tú digas, esta es la que me gusta también cantar. Que me guste cantar, a mí me gusta cantar en realidad muchísimo. La que, la que cantaba ahora cada hora me fascina cantar esa canción. Me gusta cantar, eh, una de un grupo que se llama Sonido Master. Fue del, de la época dorada de la cumbia aquí. Pero la canción en sí, cuando es acústica suena bien bonita, se llama El Último Beso. Pero no El Último Beso de, de, no, es, es más diferente. Es Dred Marais. Sí, tú sin mí, de Dred Marais, reggae. No, sí son muy versátiles, sí. Sí, es todo. Sí, definitivamente. Sonríe de Pipo, me gusta mucho. No es broma. Sí, sí la tocamos en los bares. Sí. ¿De veras? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y sonríen? Y sí sonríen. Sí, lo logramos. Logramos la meta. Sí, sí. ¿Por qué no se oye igual? No, no, la hacemos divertida, le cambiamos tiempos de velocidad y no es jugar, en término literal, es jugar con las emociones, pero en buen sentido, divertirlo. Empieza balada y todos, ay, qué bonita canción. La aceleras y todos empiezan a aprender y sonríen y todos sonreímos felices. Sí, 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 la metemos así y nos va a hacer. A ver, viene, viene. A ver, si un pedacito. ¿Le sonríe? Sí, a ver. Que sea un pedacito. Sí. A ver, ya está bien. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué ahora no sonríes? No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero mírme la melodía. Voy a quedarme hasta que sonrías tú. pens ansTV Sorríe ahora, que ahora en mi生活 que estoy contigo siempre. Que me tienes a tu lado porque para eso ohhach Me quedo. Quería ahora porque yo no estoy contigo siempre. Te metieras a tu lado porque para eso estoy. Soy yo, sonríe, 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 soy yo. Y pues vaya que cumpla su objetivo, ¿no? Realmente sí. Sí, realmente sí. Ah, sí, es que también sonríe. Sí. Sí, no se me quita la sonrisa todavía, no sé por qué. No, yo no recuerdo que estamos en Monterrey, a lo mejor si íbamos a alguna Querétaro o por allá, a lo mejor la gente no lo captara. No lo es, no sé. Pero bueno, pues Reggio es 100%, creo que Pipo es más institucional que el Cerro de la Silla, ¿no? Sí, totalmente. Algo así. Y la que no les gusta, la que, ay, ¿por qué nos piden eso? La planta, no me gusta cantarla, la he cantado infinidad de veces. Las piedras rodantes me gustan muchísimo, pero ya estoy bien cansado. Si me están oyendo, por favor, no nos pierdan, no, no es cierto, no, no es cierto. No, yo creo que la planta es la que más hemos repetido, pero muchísimas veces. Muchísimas. Bueno, y aparte, pues como que unas también están medias, por el ritmo, como te comento, de repente, algo de salsa, quieren más salsa, entonces como que no, ya no. Ya no hay salsa, se acabó la salsa, pura tostada. Limón, ni se quieren y ya. Así es. Y generalmente, el tiempo de duración de sus presentaciones en un evento. 45 minutos a una hora, una hora, sí. Estamos dentro del tiempo. Sí, digo, este, pero generalmente en los bares es de una hora, dos horas, en eventos privados hasta cuatro, cinco horas. Hemos tocado, cuatro, cinco horas, sí, en eventos privados, sí, son más, es más tiempo. De hecho, pasamos un fin de año tocando cinco horas. Cinco horas, sí. El 31 de diciembre. Desde las diez de la noche, ¿verdad? Más o menos. Hasta las tres, cuatro de la mañana. Sí, la familia se siente bien feo. Sí. Pero bueno, pues... Que nunca llegaron. Bueno, pues es... Ya cuando llegamos, ya no había pavo, ya estaban dormidos. Los niños ya no querían jugar, ¿no? No, no, no. El pavo frío y la coca caliente. Todo al revés. Sí, sí, pero pues tienes que trabajar, ¿no? Al final de cuentas, sí, 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 este... Si nos interesa a veces trabajar y bueno, pues... No, bueno, al menos en lo personal, no saben cuánto me ha dado la guitarra a mí, en lo personal. Sí. Amo mi guitarra como nada en el mundo. No más que mi familia, pero... Empezaba hobby, se volvía trabajo, se volvía hobby otra vez, se volvía trabajo. Y nunca incondicional, en todo momento. Eso me hizo amar la música y la guitarra. Sí, claro, ¿no? Pero sí, eso es... Siempre venimos comentando de lo... Lo difícil de repente que la gente no nota en esto, de que vamos y estamos, como dicen, todos fuera de... De con la familia, nos están comiendo por allá en las quintas los zancudos y... Cosas así o sin comer o sin dormir, venimos cansados. Sí. Vengo manejando y aquí mi comadre viene dormida. Mi comadre. Sí. 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 Sí, miren, qué bueno. Dejé los guarachitos allá afuera en mi casero, ¿verdad? No, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Parte de la canción. Pues, ¿otra canción? Vamos. A ver. Como te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz, tú te entregas totalmente. Me demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que yo esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste, yo soy solo para ti. Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en mí. Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste, yo soy solo para ti. Bueno, chicos, dianos, ¿dónde andan ahora? ¿Dónde están? ¿Qué días? ¿Todo? ¿Cómo lo que les hagas? Sí, todo el pasar, pues pasemos. Ok, pues estamos en algunos lugares de comedia, Guazanga. Estamos ahí en plática con 30 y más. A lo mejor vamos a estar últimamente por ahí. En el Sport Bar, que no puede entrar mucha gente. No toda la gente. Es como un... Club. Club de caballeros. Club de caballeros. Son varios en los que estamos. Y bueno, pues las páginas. El pobre diablo a Monterrey. El pobre diablo. El pobre diablo. Ahí es el pobre diablo a Monterrey. Y pobre diablo con doble o. En Face y... Telefono 818-023-6022. Para contratar. Sí, para contratar. Ahí estamos. Pues yo no quiero, ¿verdad? A los bares donde estaban, ahora que se fueron a San Pedro. Sí, pues ahí andamos, esperamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde está aquí, creciendo? Sí, de su propadre. Donde nos quieran, ahí vamos a estar. Porque el año pasado comentaron que hasta en un ring habían tocado. Sí, tocamos en un ring, sí. Arriba, arriba de un ring. En un ring. Sí, este... Ya está en un kinder y en un demás. Sí, sí, sí. Sí, en un kinder. Sí, es que la... La niñez de ahora te canta las de Band MS. ¿En serio? Sí, les gustan mucho a los niños. Pero fue por algún evento en la escuela. Sí. Claro, del día de las madres, sí, no era... No fue como que infantil. No, no. Aclara, jovenazo. Porque ya nos están viendo los zapatos acá redondos, coloridos y... Y no le hagas. Con los chicos cochos. Entonces fue la festividad el 10 de mayo. Sí, el 10 de mayo, sí. Sí, estamos hace poco en un evento para este club. Lo que son maestros se recepcionó 50, 51. Y bueno, hasta cualquier, el Capitolio, a cualquier evento vamos. A cualquier, cualquier evento. Vamos a pedir trabajo en la Michoacana, así los ojos. Serenatas. Serenatas, el 10 de mayo también vivimos, este, dos serenatas. En todo, en todo Nuevo León, no en Monterrey, en Nuevo León. Nuevo León, sí. Empezamos todavía en Guadalupe, en Santa Catarina, Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey. Sí, aquí en Nuevo León. También. Guadalupe. Sí. Sí, bendito Dios. Y otra vez más, este, por, ahora sí, por, por esto mismo, por, por los, las serenatas, no pudimos llevarles ni siquiera a nuestras familias, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, sí, sí. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, cantándole a mi esposa en la casa. Yo le maldito. Y ahora se levantan, y ahora se levantan, que vengo bien cansada y no me agüiten. Y ahora siete de la mañana. Ahora me escuchan. Ahora me escuchan, sí. Y guitarra y borracho, y bueno. Oye, David, ¿y el otro instrumento? Por acá lo traigo, pero, si lo toco, de repente, suena mucho. Acústica. Ah, ok. ¿Pero la armónica? Sí, van a decir que sí, 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 si la, este, la banda otra vez está aquí. Ahí anda. ¿Eso traes? Pues sí, creo que sí. A ver, pues, ya la última, porque ya nos vamos a ir. Va. La última y nos vamos, ¿qué será? Inédita o cover. Como me gusten, todas nos han gustado muchas. Mucho, mucho. Bueno, una inédita. La taquillera. Tiene mucha, no tiene mucha ciencia la letra, pero me trae muy buenos recuerdos con un grupo de amigos de Santa, la de Cefay. Ojalá, ojalá. Bueno, la cantamos el año pasado, la de Ojalá y Mojana. Y sigue todavía donde mismo. Esa mujer me está volviendo lobo, pues ya lo sé, que se marcha poco a poco y ¿dónde está? Solo sé, que se fue, ya no está, porque se fue, nada dijo y se marchó, nada dijo y se marchó. Se sabe bien, que el amor es traicionero, pues te da todo y te quita como un juego. ¿Dónde estás? Solo sé, que se fue, ya no está, porque se fue, nada dijo y se marchó. Nada dijo y se marchó, nada dijo y se marchó. Se fue, ya no está, porque se fue, nada dijo y se marchó. Nada dijo y se marchó Nada dijo y se marchó Bueno chicos, muchas gracias Por último, repítanos el teléfono 818-023-6022 Las páginas son El Pobre Diablo Monterrey Y El Pobre Diablo con doble O Muy bien, muchas gracias Amigos, muchas gracias por habernos acompañado En este programa Espresate Los invitamos a que continúen con la mejor programación De VocesOnlineRadio.com Agradecemos en la Dirección General Y Coordinación al Ingeniero Benjamín Rivera Y en Audio Control A Fernando García Y a todos los que hacen posible este programa También a mi compañera Nancy Treviño Que estuviste compartiendo hoy el micrófono Por nosotros aquí Y por supuesto a ustedes que nos escuchan No olviden darnos su opinión Por nuestras vías de comunicación Hasta pronto Escucha Voces Siente emoción Gracias 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 Gracias